que lo que mi gente gracias a todos por estar en mi canal gracias por el apoyo espero que se suscriban le den like activen la campanita de notificaciones para que puedan estar al tanto de lo que yo suba mi gente el día de hoy estuve viendo el en vivo que hizo santiago matías a los foques en youtube y vi una pregunta que me llamó mucho la atención y por eso quise compartirla con ustedes vi una pregunta que le hizo a becky y becky y una artista de fama mundial ella es de de colombia y colombiana pero actualmente vive en puerto rico él le hizo una pregunta sobre si ella si ella fumaba juca o tenía algún tipo de de consumo ella le dijo que sí que le gustaba la juca que incluso en su país le tienen otro nombre a la juca ella dijo un nombre raro no no me acuerdo yo le voy a poner un cortecito del vídeo para que ustedes vean más o menos la pregunta que le hizo a los foques y la actitud que usó a los foques que yo me encontré raro porque a los foques es uno de los influencias más grandes y influencias no de los comunicadores más grandes de república dominicana donde su voz su voz aquí en república dominicana tiene peso si a los foques santiago matías dice algo sus seguidores sus fanáticos de una vez le copian y hacen lo que él diga entonces él critica mucho eso de que la juca hace daño etcétera 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 entonces yo me encontré raro porque él a a becky y él le hizo esa pregunta y ella le dijo que ella sí fue más boca y él no le dijo nada de él absolutamente nada le dijo yo quisiera preguntarle a santiago matías porque a la de barrio que fue manjuca él sí la critica y a becky y como es un artista de fama mundial que le da uno view necio porque en verdad la la chica da view él no no la criticó ni nada yo le voy a dejar el vídeo por aquí mi gente para que ustedes vean la pregunta que le hizo a los foques y lo que ella le comentó miren el vídeo de república dominicana que otros artistas parte de omega el alfa que que has escuchado de aquí cada vez que voy a nueva york trato de encontrar las discotecas de son que son con chicha y con dembow es pues en españa dicen chicha entonces yo digo sí chicha pero es juca a mí me encanta el juca tú eres juzguera ya de verdad te gusta ya cada vez en cuando está qué tanto te gusta el hombre de ella ahí qué tanto tengo una en casa pero la usa todos los días sí no todos los días no soy cantante al final del día todavía necesito cuidar mis pulmones no me gustaban ya que vieron el vídeo que le pareció la actitud de a los foques hacia ella a los foques prácticamente lo que dijo que tú fumas nunca en serio más nada que ustedes creen de esa actitud mi gente de a los foques déjenmelo saber en los comentarios suscríbanse al canal denle like activen la campana de notificaciones para que sean los primeros en darle like y en comentar apoyen al loco suyo vamos allá